Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Baby, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirar mi foto y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como aderir Contigo me sube el overal Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' ma', dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte, que a ti nadie va a tocarte Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo, pero no santo, hasta el pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo na' ma' Yo soy tu Romeo, pero no santo, hasta el pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo na' ma' Dile que tú eres mía, te la hay, el lleno favorito de tu mai El coco que tenía, to' la Jordan y la Nike, dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera, pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera, yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía